El Bono Sindical de Radio Cadena Alamonte, también la Dirección Provincial de Radio, estamos invitando a los oyentes de la emisora de compañía, también a los trabajadores camagüeyanos, cubanos, a los trabajadores del mundo, para que este sábado primero de mayo participen en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores de forma virtual a propósito de la COVID-19, que se sumen precisamente con pancartas, con banderas, con iniciativas, recordándole a todos los que habitan este planeta que luchamos por la paz, por la solidaridad y por la salud de todos. Recuerden, sábado primero de mayo a partir de las 7 de la mañana, desfile virtual, porque unidos hacemos Cuba.